bienvenidos al análisis post carrera del gran premio de eeuu mi nombre es andrés lópez y hoy tenemos a ariel besomi con nosotros que la verdad ariel siempre sos famoso por tus análisis técnicos y cómo desmenuzar la información así que es un placer tenerte con nosotros le mandamos igual un saludo grande a mati que no pudo estar por un tema personal pero bueno ari bienvenido a los análisis post carrera hace santi bueno muchas gracias primero extrañaba un poquito estar en vivo acá por youtube así bueno un saludo para todos los que nos vean y nada una linda carrera y quizás no te iba a decir viste quizás sea la papa para poder tener buenas carreras porque si bien no hubo o si quizás hacia el final una lucha mano a mano entre maxi y luis fue entretenida al menos de la parte de estrategia o no fue muy entretenida aparte a ver todos los fanáticos de la fórmula 1 siempre y los entusiastas no o sea y a veces esto lo charlamos con josé también viste tenés que tener un hilo que te que una cosa que te cause viste una intriga una expectativa no y la verdad que la la carrera tuvo expectativa toda la carrera o sea todo en todo momento había algo que estabas esperando si para bueno un largo mal verdad a ver paró primero uy que va a ser hamilton ahora pero van a tener que parar dos veces y cómo van a ser bueno eso fue buenísimo me he hecho toda la carrera la verdad que la verdad que sí porque la alargada con visto hamilton se la gana muy bien muy bien max yo pensé que se iban a tocar pero estuvieron bien los dos levantó yo creo que ahí max aprendió un poquito porque aprendió un poquito y levantó si levantó y listo la perdí ya está si bien después por afuera quiso recuperar pero no le dio y obviamente checo cuando vio que lo podía pasar desistió para no no complicarle la carrera porque claramente él estaba más para ayudar teniendo en cuenta que botas largaba noveno entonces era una una lucha de dos contra uno y no valía la pena forzar al otro al número uno siendo que la carrera faltaban 56 vueltas como si vos estuvo bien max en levantar ahí ser un poco más pillo y no ir al confrontar y perder la carrera de una porque claramente la perdí ahí no tal cual tal cual aparte a ver me parece que ver tapen y lo venimos hablando ya hace tiempo ya está está teniendo una madurez con estas actitudes que por ahí no tenía antes que está pensando un poco más en el campeonato creo que realmente es ahora sí se puso el chip campeonato dijo para yo tengo que ganar el campeonato y creo que es alargada fue un reflejo o sea lo apretó todo lo que pudo pero bueno después cuando vio que no podía y fue por afuera siguió y bueno viendo que decías también de checo que ni se metió de hecho le levanta para que para que pase para que pase sí sí totalmente pero yo de hecho andy me imaginaba que hamilton se iba a pasear yo con viendo lo viendo los ritmos de carrera que había mostrado el viernes y sábado en las prácticas libres viendo cómo venían del bien como fueron progresando del viernes como les costó el sábado de enganchar yo dije chau listo los bajamientos no los vemos más pero en las vueltas siguientes en max se pudo mantener a un segundo y medio un segundo dos un segundo dos segundos como mucho y encima diciendo che hamilton está en las curvas va deslizando por todos lados como con falta de grip o sea porque las gomas no estaban en condiciones en temperatura y él diciendo soy mucho más rápido que eso un poco determina la estrategia agresiva de red bull entre paréntesis para mí equivocada ahora si querés lo debatimos pero estrategia agresiva de red bull y contra estrategia de hamilton para hacia el final atacarlo con las con las cubiertas ya al principio del primer sting cuando ya para allá se veía que era iba a ser esa estrategia de mercedes porque obviamente tiene un auto solo tal cual tal cual estaba peleando con un auto solo y hablando de estrategias como para para frasear un poco lo que hicieron bertappen para en la vuelta 10 hamilton para en la vuelta 13 bastante cerca ahí no bastante cerca digamos pero después la otra decisión fue la interesante que bertappen para la 29 y hamilton para en la 37 o sea ahí realmente tomaron una decisión en ver si si yo ahí en el primer sting que quiero que lo charlábamos en el grupo nuestro de whatsapp yo creo que ahí le erra en el red bull no por la vuelta en que para porque como decís vos la diferencia con hamilton era corta sino teniendo en cuenta que checo venía en buen ritmo con gomas casi nuevas por así decirlo y tenía estaba cinco segundos cinco y pico yo creo que ahí red bull y lo dije antes de que pare bertappen tendría que haber parado con checo porque porque vos parás con checo le das esta vuelta de changui o dos vueltas con neumáticos duros nuevos que podés recortarle distancia a hamilton y al toque le parás a bertappen entonces a hamilton lo obligás sí o sí a parar y con uno de los dos pierdes probablemente con bertappen bueno de hecho que bertappen lo dijo en la radio en un momento y después cuando cargo y diego en el chat viste me dice ve y digo ponte cuenta que está me le dijo exactamente no lo dejen ir no dejen ir largo porque obliguen no a parar que con la parada de checo por eso yo digo que ahí le erraron las estrategias si hubiesen parado primero a checo yo creo que la carrera hubiese sido otra porque si bien una de dos o hamilton podría haber salido adelante si reaccionaba rápido el equipo mercedes o podría haber salido atrás de checo y si sale atrás de checo si bien con la diferencia de potencia de motor que tenía casi 10 12 kilómetros al final de la recta sin derece lo podría haber pasado no iba a ser tan fácil porque de hecho lo vimos en las últimas vueltas y lo mismo en el segundo ya sting es como decís vos ahí sí red bull la jugó fuerte y dijo bueno mirá estamos acá cuánto estaba a 12 segundos perdón a dos segundos estaba hamilton más o menos si se venía acercando 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 paremos y juguemos la a salir atrás y no a forzar las cubiertas porque te dabas cuenta que verstappen no venía apretando todo sino venía en un ritmo fuerte pero constante para cuidar los neumáticos hasta que llegaron a los 12 y pico de segundos y ahí mercedes dijo bueno vamos nosotros como dijiste bueno nosotros hicimos los cálculos dijimos bueno le sacó tres vueltas de ganancia hamilton a verstappen no por esta diferencia que pararon tres vueltas después y ahora el radio le dice che estirate seis vueltas más de los planificados bueno si hubo uno sumado las seis vueltas extra que iba a dar hamilton más las tres que tenía y iba a salir con nueve vueltas de ventaja hacia el final faltando veintipico de vueltas era mucho porque era más de un cuarenta por ciento de ventaja pero pero ahí yo creo que estuvieron bien de hecho fue casi nada fueron paró hamilton paró ocho vueltas o sea acá es justo casi lo que se hizo se tuvieron un changui nada más un changui y pero bueno gracias a eso y a esa es lo que decías vos esa estrategia como te digo que adoptaron la gente de red bull sabiendo que el auto quizás no era el más rápido que ya estaban iguales de condiciones para para ser justo con ambos equipos fueron muy fuerte jugaron muy fuerte con la estrategia sabiendo que tenían a los dos pilotos adelante y que botas no iba a recuperar porque no le daba y la verdad que jugaron fuerte y hoy con el diario de lunes le salió bien a ver generó esa expectativa como si vos en mi caso las últimas tres vueltas estaban no voy a despegar no me quería yo me cada vez que me quería ir a servir una coca o algo para tomar no me podía mover del asiento sí y me llamó mucho la atención la precisión porque en un momento yo dije esta la gana mercedes o sea no como que dije listo ya está la cana porque bueno dice no sé en la vuelta 30 y pico si apenas habían parado le dice a hamilton quedate tranquilo que esto es en las últimas tres vueltas vamos seguí venís barbo esto se dirime en las últimas tres vueltas dicho y hecho en las últimas tres vueltas hamilton le llega a la cola a ver tapen o sea exacto decime a ver yo también no nosotros encima nosotros trabajamos de esto pero este cuánta gente debe estar simulando cosas ahí atrás para decir totalmente yo 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 la sensación que tuvo esta carrera es que siempre iba a ganar hamilton este es como el juego del gato y ratón yo se yo sentía que le iba a ganar hamilton siempre en la alargada le gana cuando iba adelante iba ganando cuando hizo de verdad de la primera en la segunda destino recupera y pero la verdad que de hecho puso un tuit que pensé que le ganaba hamilton faltando cinco vueltas te digo en un momento ahí en la última vuelta que aparece mi imagen en escena y le ponen banderas azules claro al principio no piensa claro o sea no evidentemente no lo deben haber usado porque fue fortuito pero eso le dio la chance de drs en la recta principal a ver tapen que pudo haber sido determinante sí para mí sí yo coincido con vos santi porque en el momento que van por la curva 17 18 19 cuando verdad pensás se pone diciendo che déjenlo pasa déjenmelo pasar sí yo dije chala perdió porque hamilton estaba a nueve décimas y no yo no me percaté hasta el momento que lo usen la recta principal que podía haber usado el drs que emoción fue fortuito totalmente para mí pero yo hasta todo momento pensé que yo más que le iba a dar la victoria hamilton porque porque encima venía dando el aire sucio a él durante toda la parte trabada y justo en el momento que antes de la primera de la curva de la principal se abre y hamilton también lo pasa a los dos entonces yo creo que yo creo que fue la clave más allá de todo lo que veníamos hablando de que en la última vuelta hamilton no pudo activar el drs en la recta opuesta en la en la si hamilton si perdón si verdad pero no sacaba el de res en la recta principal y hamilton se le ponía a 67 décimas en las curvas en las heces quizás pierda una o dos décimas y ya quedaba nueve y ya con la diferencia de potencia más el drs o se la pegaban al final de la curva en la horquilla o bueno lo terminaba pasando pero la verdad que tuvo hasta esa suerte de verstappen de que un rezagado si bien le hizo perder tiempo la parte trabada lo ayudó a que hamilton no lo pueda pasar en la recta opuesta tal cual y verstappen ojo perdió mucho tiempo perdió como cuatro segundos con el trencito de raikkonen y su noda que eso no se corrió pero igual se corrió sí sí bueno a raikkonen le sacaron bandera blanca y negra por no correrse por ese tema aparentemente así que bueno nada mañana lo vamos a profundizar más pero la verdad que fue una buena carrera era lo que esperábamos ayer que hablamos con mati y la largada si bien fue determinante también nos quedamos con las palabras de checo ayer que dijo mirá la posición de salida en esta carrera no es tan determinante porque los neumáticos van a jugar un papel fundamental y dicho y hecho un papel fundamental totalmente bueno ahora que si checo pérez en tercer escalón ari que siempre le pedimos los martes los los sábados que sí totalmente mejor estuvo mejor y fíjate lo que pasa cuando está mejor podio que es asegurado y aparte no sólo él como piloto que logra buenos resultados sino el equipo porque el equipo gracias también botas estuvo todo el tiempo checo terminó a 50 segundos de la punta no es otro tema eso pero en la parte inicial de la carrera era un papel fundamental porque él estaba ahí atrás y no se podía dar hamilton el lujo de parar y hacer un un overcut a ver a ver stappen ayuda mucho la estrategia que haya un segundo piloto tal cual entonces y de hecho el sábado tuvo un excelente sábado porque podría haber sido no sé si primero porque está pensado una vuelta de la galera mágica pero podría haber sido segundo porque terminó ahí nomás de hamilton entonces 15 milésimas nada entonces tener a tu segundo piloto cerca ayuda muchísimo y la verdad que me alegro por checo porque venía teniendo carreras bastante malas a causa de que el sábado tenía una mala clasificación claro pero bueno nada es como si vos date cuenta tiene un buen sábado termina en el podio felicitado por el ingeniero felicitado por christian horner encima una carrera bastante dura según los dichos de él bueno carrera y en radio se quedó sin agua no puedo tomar agua ahí en nuestro twitter y fíjate está el audio de checo y él lo dice no te dan ni idea de lo difícil que fue esta carrera por 30 grados corriendo entre el auto fórmula 1 que deben ser unos 40 y pico por lo menos se va mucho deshidratándose por aspectos pierden 34 kilos ahí adentro debe ser difícil y la verdad que logró un buen resultado tanto para él como para el equipo un resultado impecable y la verdad que bueno yo creo que esto debería darle más confianza también para los sábados porque todos sabemos que lo talentoso que checo pérez totalmente y en una carrera aparte como esta donde los neumáticos este iban a cumplir un papel fundamental checo con los neumáticos bueno de hecho christian horner lo dijo ayer y lo dijo hoy de nuevo sabemos que checo es su gran fuerte son el cuidado de los neumáticos así que de hecho andy el checo es el único piloto de punta que hace medio medio duro porque tenía un solo un juego neumático de duros entonces hizo rendir en tiempo y en en como se llama esto en en duración el neumático medio como si fuese un duro como si fuese un duro tal cual tal cual entonces eso es súper rescatable no no totalmente totalmente bueno ahí en estos minutitos que nos quedan que nos quedan cinco minutitos vamos a hablar un poco del resto leclerc cuarto en un fin de semana pues bueno nota parte la alargada y el ensanguchado que le hicieron los mclaren a carlos fue muy divertida esta parte sí sí estuvo bueno si hubo lindas maniobras al comienzo en el sector medio y como decimos específicamente entre los mclaren y los ferrari que por un lado le pasaba al norris por el otro richardo y el zorro de richardo que a mí me gusta mucho le hizo muy bien y terminó ganando la posición creo que en la curva 17 a sainz y después se le fue y sainz una linda lucha con norris hasta que después de las de las paradas que muy malas las de ferrari con sainz siempre toca a sainz pobre pero pudo recuperar y terminó ahí y bueno y al final sainz terminó perdiendo la posición con botas con un mercedes no además y nada menos pero medio sabor amargo pero bien leclerc en la cuarta posición como te digo ni fu ni fa él se quedó cuarto se empezó a ir y quedó tal cual tal cual y y bueno una pelea bueno esta esta carrera se la podemos dar a ferrari no porque si quedó leclerc cuarto bueno sainz quedó richardo atrás de leclerc bota sainz y atrás de sainz norris o sea en un en una parrilla media y en esta pelea que está teniendo maclaren y ferrari me parece que de ésta se va ganador ferrari y con lo hablamos ayer con mati no con una esperanza de que están viniendo cosas mejores no aires nuevos de hecho ayer se ve la noticia que fray está usando la power unit 4 que es la mejorada y como la reglamentación no los deja volver una especificación vieja en estas carreras que quedan están probando el motor de año que viene ya claro quizá no tanto por potencia porque van en modos viste más restrictivos para no gastarlos claro pero van a probar la fiabilidad a full y con con proyección de que el 2022 sea un año un poco más competitivo que no sea por una tercera cuarta posición del campeonato sí y bueno y todos decían en esta pista los días anteriores que habían andado bien obviamente en carrera después red bull y mercedes se escapó pero cuánta falta hace un ferrari adelante no para peleando imagínate que fuera una pelea realmente hamilton leclerc y verstappen venden venden hasta hoy 400.000 personas suben en el gran premio todo el fin de semana impresionante impresionante la cantidad de gente si escuchaba de hecho los gritos los gritos viste cuando ayer en la clasificación era hermoso porque paul de hamilton paul de paul de gaestapen muy bueno después lo tenemos a bueno zunoda que también de estuvo con varias batallas al principio con 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 botas este que bueno medio algunos ahí decían bueno esto ya se lo hizo a a hamilton hace unas carreras atrás el anterior no exacto sí sí y hay un grupito que este zunoda vete el rai con el alonso en su momento el giovinazzi un lindo grupito que pelearon un trencito que hubo peleas hubo discusiones bueno alonso alonso con con giovinazzi tuvo tuvo dos a ver tuvo tuvo investigaciones y de hecho se tuvieron que devolver las dos veces las posiciones una giovinazzi y otra alonso yo creo que lo alonso la primera con giovinazzi es de calentón por lo que le pasó con raikon porque si bien en raikon en lo termina emparejando por afuera y bueno no tenía otro lugar donde ir pobre raikon porque alonso venía por acá raikon por acá y viste si vuelve a empujar no tenés más lugar y no pero aparte para mí eso era bien incidente de carrera de hecho no lo penalizaron totalmente fue chistoso el audio de la fia con alpín que le dice bueno se puede pasar por afuera y no y que lo que hizo kimmy y bueno y ahí salió que más y salió a decir que bueno tuvieron que mutear a la gente alpin porque se había puesto bastante denso no 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 es que tal cual y bueno aparte bueno alonso siempre por radio poniendo un poco los puntos no dijo bueno quiero la posición ya avísame cuando me devuelvan la posición pero bueno es parte del folklore digamos de en el medio en el medio de la carrera cuando medio que empezaron a jugar las estrategias que uno esperaba ver qué pasaba el final en cambio de entre comillas aburrirnos tuvimos esta mini pelea entre esos cuatro o cinco pilotos que nos entretuvo durante toda la carrera tal cual tal cual si betel se quedó con un puntito no un tema no menor tuvo buenas sobrepasos también betel es el piloto que más sobrepasos tiene betel en el que va del año 102 o 103 por ahí mira vos bueno chapó porque tuvo uno lindo ahí en las en las curvas estas encadenadas lindas bueno jovinazzi stroll que trompeó en la primera en la primera de curva este y eso te complicó toda la carrera pero aún así todo llegó llegó 12 raikkonen rastel latifi y humagen y macepin bueno en los abandonos los dos alpina afuera mal 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 día para el mal realmente muy mal porque o con con un problema y alonso dijo que tenía rota el ala el ala trasera bueno hay que ver ahí al final que tiene el agua del coche no porque a alonso tengo roto el auto ya sospechamos varias veces de la época de gp2 engine exactamente viste aparte fue una carrera que fue difícil para todo esto que hablamos le costó alonso igual durante todo el fin de semana varios trompos varias salidas bueno la pista tema aparte que lo que charlaremos ayer no va muy mucho baches ahí en la zona de las eses en las eses después de la de la curva uno muy difícil no o sea de hecho es algo que el loren mekis 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 no sé cómo se pronuncia el de ferrari dice es difícil poner a punto el auto en esta pista a todos nos pasa justamente por el bache porque bolsa el piloto tenés que darle la confianza máxima del auto entonces es difícil ponerlo a punto porque en alguno viste el auto se le va y le pierde la confianza aparte le pone le pone le pone que le pongas la suspensión un blanda que vaya copiando un poco más y eso lo pagas en otro lado del circuito exacto exacto es un lindo tema para preguntar la escaladora y bueno y gas lee que abandonó casi al principio de la sida abandonó temprano en la carrera de suspensión suspensión exactamente qué bueno un poco también hablando de esto sufren las suspensiones a esas velocidades lo vimos todo el fin de semana esas cámaras lentas el auto parece que se desarma en las eses es tremendo tremendo era así que bueno ari creo que tuvimos un gran premio espectacular lindo todos coincidimos que tuvo que estuvimos en el borde de la silla todas las dos horas así que nada mañana vamos a estar analizando obviamente como todos los lunes en el podcast con todo el equipo completo y vamos a obviamente hacer doble clic sobre todos los temas y vamos a profundizar sobre cada uno de los temas este con con más tiempo pero bueno les agradecemos a todos recuerden denle like al vídeo compartan lo y suscríbanse suscríbanse y los esperamos mañana en el vivo de todos los lunes para bueno seguir hablando del gran premio eeuu que bueno tuvimos un carrerón y se va a ver tapen con un con un este con un el doble de diferencia de la que venía teniendo o sea lo que estaba en juego era o pasaba a hamilton un punto arriba o verdad pesiva con el doble verdad pensé fue con el doble así que vamos a 12 puntos de puntitos y dos carreras favorables en principio a red bull es a méxico y brasil exacto así que bueno esto fue y la verdad creo para cerrar y creo que una victoria de de ver tapen en tierra de hamilton por decirlo de alguna manera porque esto podría decirse que es tierra de hamilton creo que es un golpe psicológico no más allá de que hamilton es un monstruo y seguramente se va a recuperar pero bueno es parte del del juego no me parece es parte del juego sí totalmente bueno harí querido un placer haberte tenido y y bueno nos vemos mañana gente el placer mío hasta luego muchachos adiós y